Empezamos con un contenido más del canal. Iniciamos ahora aquí en Gol Viral. Luego de un inicio irregular de eliminatorias sudamericanas, la selección peruana se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones en las clasificatorias sudamericanas. A pesar de ello, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, mostró su respaldo al trabajo realizado por el estratega nacional Juan Reynoso. En esa misma línea, Juan Carlos Soblitas brindará una conferencia de prensa en vivo y en directo para dar detalles del presente de La Bicolor y resolver algunas dudas de la prensa. El actual director general de fútbol de la FPF es consciente de que no ha sido un inicio de competencia soñado, pero también confía en el comando técnico del ajedrecista, quien tendrá que sumar puntos importantes en las próximas jornadas para no despedirse tempranamente del sueño mundialista. Por ahora solo registramos un punto. Por eso esta tarde se dio a conocer que Juan Carlos Soblitas sostendrá una conferencia de prensa en vivo por Movistar Deportes y FPF Play desde el mediodía de este miércoles 25 de octubre, donde resolverá las consultas de los medios con relación a la selección peruana y los trabajos programados para estas semanas venideras. ¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú? Luego de su última derrota por 0 a 2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre, desde las 3 de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano. Se disputará en el estadio Hernando Sailes de la Paz y será transmitido para todo el Perú por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes. Posteriormente completando la última fecha doble del 2023, las eliminatorias sudamericanas no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año. La blanquirroja recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las a las 9 de la noche, en horario peruano y una hora más en territorio venezolano. Tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados. La selección peruana atraviesa un pésimo momento en las eliminatorias al Mundial 2026 y para la tercera fecha doble. Enfrentará a sus similares de Bolivia y Venezuela. En esa línea, uno de los principales problemas de la blanquirroja ha sido el ataque y muchos han criticado a Juan Reynoso, aunque al parecer este asunto podría solucionarse pronto, debido a que Gianluca Lapadula volvería al equipo en noviembre. El delantero ítalo-peruano fue convocado por el Cagliari para el compromiso ante Salernitana por la jornada número 9 de la Serie A, por lo que podría volver a tener acción en el terreno de juego luego de haberse ausentado desde el inicio de la temporada por una dura lesión. Con ello, estaría cerca también de cumplir con su otro deseo. Nos referimos al hecho de volver a la selección peruana, misma que ahora carece de goles en el proceso clasificatorio, a la próxima Copa del Mundo. Bajo ese contexto, Gianluca Lapadula podría jugar ante Bolivia en la altura de La Paz por la fecha 3 de las eliminatorias 2026. Sin embargo, ante esta posibilidad surge también la interrogante de si debe o no jugar tal compromiso, ya que Paolo Guerrero viene siendo el delantero titular. Y actualmente el Depredador está jugando para Liga de Quito, un club que juega a Don Cho 150 metros sobre el nivel del mar, por lo que sabe muy bien cómo jugar en la altura. ¿Cómo le fue a Gianluca Lapadula jugando en altura? Pese a que no lo hizo tan seguido, Gianluca Lapadula también sabe lo que es jugar en la altura con la selección peruana por las eliminatorias con Mebol, ya que para la Copa del Mundo de Qatar jugó en la victoria de Perú, 2-1 ante Ecuador en Quito, en donde incluso realizó una asistencia. También estuvo en la derrota 1-0 ante Bolivia en La Paz. Tras ello, el bambino no ha vuelto a jugar en la altura. Aunque en los dos partidos mencionados corrió casi los 90 minutos. Y bueno, mi amigo, ¿qué crees que dirá Juan Carlos Oblitas en la conferencia de prensa? ¡Te leemos! Y ya sabes que nos veremos muy pronto con más contenido aquí en Gol Viral.